Yo sé que tú no tienes la culpa, toda la culpa la tiene este maricón. Porque yo jamás he formado esquina con él, ya que para mí eres defensor de un gran legado, lo acepto, el legado Garza. Pero tú creciste, naciste equivocado, para mí eres un maricón. Tú quieres venir aquí a hacer lo que haces en televisión, bla, 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 bla. Y aquí se ponen las a** hombres, así como tú y yo. Y recuerda que este año es de Wagner. Porque él tiene un gran compromiso en Triplemanía 25. Me jugaré, apostaré mi máscara contra Saiko. Y es por eso que ahora voy a regresar a mi nacimiento, a mi génesis. Voy a ser un gran nudo para ponerle en tu p*** y a ti.